Siente en mi propia cara, coqueteabas mi vida Pese a mi sentada y yo preso con ti Con puros guardias me escuchó, ella corta su herida No hice ganar y te acuerdas, lo que hiciste de mi Perú, lo tomaste mi vida Recuerda tus pasos de amor De luna, de espera en tus llaves Oyendo tu nombre, oyendo mi amor El año se cierran los ojos Los ojos que a besos se ven Auroras que son manadas Y arreglas con Marta Pero si tu maldito no quieres Te da yo se cierran Y no tienes plásticos En las literatures y en los precios andere mayores Si, su amor Te da yo se cierran Te da yo se cierran Llegan los ojos, los ojos que a besos semebré. La aurora, la sol, la laia, la reta con Marta, pero si tu maldito querer.